En el maqui con la Betty Boy, del camino a la disco Pusimos todas sexys, hoy un bajista no me han visto En el maqui con la Betty Boy, del camino a la disco Pusimos todas sexys, hoy un bajista no me han visto Pusimos todo el callejón, me pongo la calda como el cadenón Con la quita ya se siente la presión, batería y reggaetón Pon, 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 que mire pa' acá se va a mover como un ciclón Bebé no compiten, ellas son élites Perreando entre nosotras todo se derrite, papi no me la mire Que ella se me humile Y ninguna necesita que la inviten a bellaquear A vacilar, a poner la nalga a tuerquear Al primero que pueda pillar pa' ponerlo a suspirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!